La masonería en la prensa mexicana a finales del siglo XIX. Hoy os quiero hablar de un autor que ya hemos comentado aquí en el canal, que es Julio Martínez García, un investigador español que, bueno, pues tiene su vida, digamos, académica y profesional entre España y México. Dentro de sus propuestas académicas, pues, está la historia de la masonería. Y en concreto, aquí nos trae un nuevo libro sobre la masonería mexicana a través de la prensa. La prensa es uno de los lugares más propicios para la historia de la masonería, sobre todo del siglo XIX, como es este caso. Entonces, pues, aquí viene un poco a hablarnos de todas las posturas que se han difundido en la prensa, tanto desde el punto de vista de la antimasonería como de la masonería. La verdad es que el siglo XIX, el final del siglo XIX, prensa, masonería, antimasonería, es realmente un fenómeno, pues, a analizar, a estudiar, interesante, porque es una batalla que se está librando de forma pública, ¿no?, entre ideologías, entre creencias, y en este libro lo vemos perfectamente. Así que, este es un libro escrito desde la academia, es decir, con una estructura académica, y te lo aconsejo porque si te gusta la verdad, este te va a encantar.